Carolina, yo ya veneno. Amado por ti. No, porque es que me acuerdo de ya veneno. Yo soy de la generación. Eso es de la realeza, soy más bonito. Este tipo de traje, pero ya veneno por ti. Pero ya veneno lo usaba a ti mismo. Y era más bonito, tenía la bandera nacional. Chamo, haz algo con amar, ¿no? Adelante. Vamos nosotros. Muchísimas gracias a toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy. A todos los que interactúan, quienes nos llaman y quienes nos manifiestan lo bueno y lo que les gusta el programa, les paso. Muchísimas gracias. Vamos a tratar. Quiero en estos ocho minutos aprovechar y defender lo que pienso en lo que tiene que ver con, creo fielmente, en lo que es las consecuencias. En lo que es el régimen de consecuencias cuando nosotros actuamos de manera incorrecta, cuando actuamos de manera ilegal, cuando hacemos las cosas como no se deben de hacer. Creo que un país donde no se cumplan con las leyes, creo que un país donde muchas veces nuestros legisladores se enfocan en crear leyes, a veces la duplicidad de las mismas, sin simplemente cumplir las que ya están para que las cosas funcionen mucho mejor. Para todo hay sanciones cuando se trata de las cosas que están ilegales. Para el funcionario que actúa mal hay sanciones. Para el ciudadano que actúa mal hay sanciones. Para el empresario que lo hace mal hay sanciones. Tenemos instituciones como ProConsumidor. Pero si no funcionan, todo el mundo hace lo que le parece. Tú le hiciste una pregunta que retrató de cuerpo entero la institución. Aquí no hay un inspector. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Tenemos leyes, tenemos instituciones dentro del Estado que es para que se cumplan las normas establecidas cuando un funcionario incumple, cuando lo hace mal, suspensión del cargo, meses sin cobrar su salario. Pero tampoco se cumple. Tenemos ciudadanos que entienden y ven el desorden que a nivel institucional, gubernamental, no hay un cumplimiento de las normas y que no hay consecuencias para quienes lo hacen. Y siempre tengo que recordar el caso del señor Peñaguaba. Ese señor merece sanción por el manejo que tuvo con la entrega o con el regalo de millones de pesos. De manera incorrecta. Según compras y contrataciones, al señor le corresponde mínimo seis meses sin salario. Pero tampoco se cumple porque aquí no hay un régimen de consecuencias. Andamos mangas por hombro. Ayer hablaba de esto. O como chivos sin ley. Cuando tú tienes un general, un coronel, que sabemos que pertenece y que apoya a los criminales, o que él mismo forma parte o es parte de grupos criminales en la institución, que es encargada de hacer que se cumpla el orden en el país, que es encargada de proteger, de salvaguardar la integridad física de sus ciudadanos, que este coronel actúa mal y que es mejor beneficiado, o que sencillamente lo llevan a otra institución, o que sigue la institución donde él ha faltado a lo que es la normativa de la misma. No hay un régimen de consecuencias. ¿Qué hacen los que están por debajo? Bueno, a él lo premian. También yo tengo la posibilidad de hacerlo mal porque andamos como manga sin hombro, o manga por hombro, como se dice. Las leyes están para hacerse cumplir. Cuando no se cumplen, sencillamente andamos todos por ahí, porque no nos va a pasar nada. Nosotros tenemos cifras muy altas de ciudadanos que mueren en manos de la policía. Tenemos una institución desacreditada, que nadie confía. Cuando usted lo para a un policía, lamentablemente, porque ahí hay miles de hombres y mujeres que trabajan, que son honestos, que son serios y que hacen una labor, que duran toda la vida y salen sin nada de ahí, porque son honestos en su labor. Ahora, hay otros que ganando un salario no tienen la capacidad de demostrar todo lo que han conseguido o logrado. ¿Quién los investiga? ¿Quién los suspende? ¿Quién los cancela? Tienen finca, tienen casas, tienen de todo. No hay una investigación, no hay un régimen de consecuencias, porque no se investiga a ese que ha acaudalado una cantidad de dinero importante que es imposible justificar. Pero tenemos el médico cuando engaña a la ARS, o la ARS cuando estafa a los médicos y al ciudadano. No hay una revisión de esto que se supone que va en detrimento de los ciudadanos y que afecta a los bolsillos de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos y conocemos y sabemos, aquí no lo han dicho, de gente que falsifica la bebida. Por ejemplo, aquí Francis lo decía y Fulvio me parece que fueron a una actividad. De gente que vende las bebidas falsificadas y no hay un régimen de consecuencias. Lo único que era verdadero y originarían los dos refrescos que estaban en la mesa. Cuando hay sanciones severas, fuertes, yo te aseguro, yo te aseguro que si ese ciudadano que sabe que lo van a encarcelar por varios años, o una multa que afecte de manera importante, su dinero, su estilo de vida, sus negocios, lo piensa dos veces para hacerlo. Pero sabemos que si tenemos amigos en la policía, en el ministerio, pero sabemos que si podemos darle algún dinerito al inspector o al supervisor, va a quedar ahí. En sentido general, cuando nosotros no tenemos o hacemos cumplir las leyes, cuando tenemos un código que lo que te dice que la pena máxima son 30 años, tú puedes matar sin gente, tú puedes violar sin gente, y de esos 30 años no va a pasar. Y si tienes buena conducta, sale antes. Aquí tiene más problema un hombre serio que mata a un delincuente que el delincuente que mata a un ciudadano normal. Vamos a recordar el caso del pastor de Náhuatl. En propia defensa, en su casa. Señores, nosotros necesitamos que en este país se sienta que hay autoridades, que es la gente, que el ciudadano sienta un poco de temor en lo que tiene que ver con el cumplimiento de las leyes. Y eso es lo que se siente y se percibe que aquí no se cumple, o que no se hace cumplir, en la magnitud en que se establece la misma. Porque desde allá, desde arriba, al punto medio, a la sociedad misma, entendemos que hay un desorden institucional y en el cumplimiento de las normas, de los roles y de las leyes. Nosotros tenemos muchísimas situaciones que resolver a nivel legislativo, pero nos estamos preocupando por cambiar el nombre a Corporán de los Santos, que bien puede merecerlo. ¿Cómo fue el tanco por cambiar el nombre? A una de las calles, poner a nombre de Corporán. Puede que esté bien o mal. ¿En la capital? Ese no es el punto, sí. Entonces, cuando tenemos una sociedad, si se quiere, descarrilada, en conjunto con todo lo que la ordena, y leyes que son muy flexibles, muy ligeras, en lo que tiene que ver con el cumplimiento de la misma, donde debe de hacerse cumplir, las cosas son mucho más fáciles. Las multas, si aquí la multa, por ejemplo, de usted pasarse en un semáforo en rojo, o estar en doble parking, en vez de mil pesos fueran de 20 mil, usted lo piensa para ponerse en doble parking. Tú lo pensarías, ¿verdad? Cuando te fueran a poner 20 o 30 mil pesos, a mil pesos. Cuando nosotros sabemos que es ilegal cruzarse en rojo, pero que tampoco hay una camarita que te está vigilando, ni te está tirando cámara, la placa, tú lo pensarías. Cuando tú tienes agentes que solo se colocan en uno o dos puntos de la ciudad, y que por toda la otra ciudad, por toda la otra parte de la ciudad, todo anda por su cuenta, usted cumple en ese pedacito, pero en aquello vuelve a estar por su cuenta. Cierro diciendo, cierro diciendo, nosotros debemos de hacer cumplir sencillamente las leyes, que el ciudadano, que las instituciones, que el funcionario entienda, que si hace las cosas incorrectas, que si la hace mal, tendrá consecuencias. Que por el amiguismo, que porque soy un funcionario de alto nivel, no va a decir la encargada de ética, que sancionen a los más pequeños. Tendrían más temor. Si hubiera sido cancelado, el señor Peñagua hubiera sido llamado, hubiera sido sancionado. Los demás funcionarios pensarían, antes de dar varios millones más. Pues aquí todo el mundo puede dar millones, porque si él dio 54 millones y no le pasó nada.